Bueno, ¿querés? Buenas noches. Buenas noches. ¿Has estado para el último partido de la Liga? No sé si lo tomas como un ensayo general para el primer partido o simplemente un partido de preparación más. No, un partido de preparación más. Yo creo que coger el ritmo, seguir generando esos automatismos y hacer las valoraciones justas. No podemos pensar que ya estamos bien porque se ha ganado el partido, sino simplemente que hay cosas a mejorar y cosas que se han hecho bien. Hay que seguir analizando, seguir creciendo y en esa línea estamos. El Ratsing, la diferencia entre las dos cosas que más cambian respecto a la temporada, el Ratsing ahora sí que tiene dos ganas. Muy peligrosos a todos, especialmente el conjunto con el periodo de la Liga actual. Bueno, Carlos Vicente ha venido para ayudarnos a dar más amplitud al campo y tener más opciones por los dos costados. Pero bueno, el año pasado no era un banda específico, pero jugaba uno que entraba, pues jugaba un jugador después de la lesión de Pep, que entraba hacia adentro y había otras cosas, ¿no? Y la pasada del lateral. Pero bueno, sí que es verdad que Carlos nos puede dar eso que hemos visto hoy. Llegadas a zonas de remate, es un chico con gol, profundidad por la derecha y también jugadas individuales para que aprovechen los compañeros. A todos los entrenadores nos gusta cerrar y tener la plantilla para poder trabajar con ellos lo antes posible. Este año yo creo que poco a poco se han ido incorporando los jugadores que nos faltaban y sabemos que el mercado no es fácil y encontrar esa pieza que nos pueda ayudar tampoco es nada fácil. La gran profundidad de plantilla se anunció, ¿no? No, el año pasado igual, ¿no? Nosotros sabemos que no tenemos filial y que tenemos que tener una plantilla que pueda solventar esas bajas que se puedan producir durante la temporada. Y aparte, pues buscamos esa competencia en los puestos que nos haga mejorar, que nos haga ser mejores. El año pasado yo creo que había una plantilla donde también había esa competencia y se demostró durante la temporada. Y este año igual, los que están saben que no se regalan minutos, que el que lo quiera lo tiene que coger y que hay la máxima exigencia por nuestra parte para que rebunden en el beneficio del equipo. ¿Qué opinión te has preocupado en el tercero de los equipos? No, siempre hay cosas a mejorar. No me gusta encajar, hay cosas que creo que son muy mejorables en alguna situación que nos han generado. Pero, bueno, estamos en el camino, intentamos analizar, ver por qué ocurre y, bueno, yo creo que el equipo todavía tiene mucho margen de mejora. ¿Y el balance de los más jóvenes, sobre todo, los fichajes de Jardín, de Novo, de Braix? ¿Qué haces en esta temporada de esas oportunidades más jóvenes? Bueno, sí que es verdad que han llegado un poquito más tarde y quizás les falte todavía un poco el poder conjuntarse con el resto de los compañeros, pero poco a poco van sumando y encantado con ellos porque traen esa frescura, esa calidad que tienen a nivel individual y estoy seguro que eso va a beneficiar al equipo. ¿Tenemos que ganar un rimaño a todo pensar? ¿Ya en la competición cambia algo el plan de entrenamiento o se trata de seguir en la misma línea de lo que se hace? No, cambia porque ahora sí que hacemos un microciclo encaminado a la competición. Todos estos partidos llegamos a los partidos con muchas cargas en las piernas. El equipo también fatigado y ahora de lo que se trata es que el sábado tengamos esa frescura para poder competir de la mejor manera. ¿No nos digas a que todo hoy se parece? ¿Se puede parecer? Lo dije en la temporada pasada, ¿no? No suelo preocuparme de la alineación, puedo tener ideas claras de cómo vamos a enfrentarnos al Rayo Majada Onda, pero preocuparme un poquito de la alineación hasta el último día, no suelo tenerlo claro porque la verdad es que tengo un equipo que me lo pone difícil. ¿Hay algún jugador tocado? No sé si es producto de la dinámica de los entrenos. No, esta mano arrastraba unas pequeñas molestias, por eso tampoco ha jugado mucho más, ha jugado media hora, pero Quique y Pep, Quique no ha hecho la pretemporada con el equipo, está recuperándose una lesión del año pasado y Pep después de un año sin competir, con las cargas de los entrenamientos, pues ha tenido algunos problemas musculares y estamos esperando que se recupere. ¡Gracias!